Bueno, el Parador Cultural es una propuesta que hace la Unicenquequén desde hace ya tres años. Esta es la tercera edición del Parador Cultural, en la que la universidad se abre en el verano con todas las actividades culturales que se realizan en las diferentes sedes de la universidad. Va a haber elencos estables de la universidad y grupos artísticos de las diferentes sedes y en donde se invita también a participar a artistas locales. Actualmente, en este momento, se está llevando a cabo la convocatoria para que los diferentes interesados que pueden ser en actividades artísticas escénicas, pueden ser literatura, narración, puede ser música, artes plásticas o actividades también científico-culturales. Si está abierta una convocatoria para que presenten los interesados su propuesta, que lo pueden hacer con un formulario que está colgado de la página web de la unidad o también buscar más información allí, leer sobre las bases de la convocatoria. Es una propuesta del Parador Cultural en el que se intenta abrir un espacio de intercambio de muestras de las diferentes actividades culturales que se realizan durante el año en un diálogo que fluya entre los artistas, las diversas disciplinas del arte y los turistas y los vecinos también de Quequén y de Necochea que se acerquen al lugar. Licenciada, la convocatoria a los interesados, ¿hasta cuándo? Y este Parador Cultural de la Unicen, ¿cuándo estaría empezando? La convocatoria va a estar abierta hasta el 13 de diciembre. Se pueden inscribir de lunes a viernes en la sede Quequén, presentar la propuesta y completar el formulario de lunes a viernes de 14 a 16 horas, hasta el 13 de diciembre. Luego esas propuestas van a ser evaluadas por un comité que está coordinado por el área de cultura de la universidad y gente de la Unicen Quequén y se van a seleccionar de esas propuestas 10, que van a ser las que van a recibir un pago por su participación en el Parador este año. Bien, Parador, ¿recordamos la fecha de inicio y de finalización? Unicen Verano, Parador Cultural Quequén, desde el 25 de enero al 31 de enero.